La idea es, desde la dirección del hospital hoy, comunicar por intermedio de ustedes a toda la comunidad de 9 de julio el alcance que van a tener las tecnicaturas en el año 2024 en cuanto a lo que es la formación o las ofertas educacionales que tiene el Hospital Julio de Vedia como sede a nivel regional y de acuerdo a los lineamientos seguidos por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de la región sanitaria 2, el Hospital Julio de Vedia va a continuar siendo sede de varias tecnicaturas, varias carreras en formación del personal de salud y queríamos comunicarla. A ver, personal de salud que, como lo he dicho varias veces, ha mostrado su aptitud, su actitud, su preparación y lo hemos valorado mucho en la pandemia, a lo cual siempre estaremos agradecidos y deberíamos estar agradecidos toda la comunidad. Pero no solamente eso, sino que eso nos dio las pautas de lo que es la importancia que tiene la formación del personal de salud para distintas circunstancias. Es por eso que desde el hospital, siempre desde el punto de vista de la dirección, desde la política de formación, vimos los resultados el día viernes cuando históricamente tuvimos la oportunidad de que egresen 60 chicos, chicas, de tres tecnicaturas, históricamente nunca se había realizado eso, que se han sido formadas como sedes en el Hospital Julio de Vedia. Teniendo en cuenta también que no es poco que esas tecnicaturas comenzaron en el medio de la pandemia. O sea, cuando dimos inicio a la formación de ese personal de salud, era mediados del año 2021. O sea, claramente son decisiones políticas donde estamos lo que es en apoyar el sistema de salud, en formar al personal de salud. Y bueno, hoy los invitamos para que, y te voy a dar ya la palabra a la referente regional de la formación, de las carreras, para que les dé las cuestiones detalladas de qué carrera vamos a tener el año que viene, en qué circunstancias, qué características de las mismas. Los proyectos para el año que viene, que se han concretado, son dos tecnicaturas. Repetimos, la tecnicatura superior en enfermería, que sigue siendo un recurso humano crítico, tanto en la región como a nivel local. Sigue siendo necesaria la formación de recursos humanos en enfermería. Una tecnicatura que nunca se dictó el 9 de julio, que es la de esterilización, que se hace necesaria al servicio y también la convocatoria a nivel regional para formar el recurso humano de los distintos hospitales de la región sanitaria 2. Como saben, el hospital Julio de Vedia tiene una alta preponderancia en la formación de recursos humanos, siendo el único hospital provincial, con una historia que, digo yo siempre, el pasado nos ayuda a entender el presente y a proyectar el futuro. Desde el año 88, tenemos una trayectoria en la formación de recursos humanos, con continuidad, con la importancia que esto requiere, tanto para el sistema de salud, como para la fundamental trascendencia que tiene la educación pública. En este sentido, nosotros tenemos la visión de que con la formación de recursos humanos se mejora la calidad de atención en el sistema de salud. Formamos recursos humanos no solo para el hospital, sino para la atención primaria, lo asistencial, y pensamos a los formados como miembros del equipo de salud. Esto habla de un gran compromiso, como dijo José, es histórico que tres tecnicaturas egresen y esto habla a las claras de un compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires y en lo que nuestra dependencia concreta, la Escuela de Gobierno en Salud, que es parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a hacer una fuerte inversión y una visión de lo que es la educación y los sistemas de salud en su mejoramiento a través de la formación de recursos humanos. Por eso, este presente y lo que proyectamos al futuro de seguir comprometidos con esta tarea, tanto educativa como de fortalecimiento de la educación pública y del sistema de salud público. La intención es que brindarle a la población y a la comunidad lo mejor que podamos. Y respecto a otras dos carreras, son especializaciones para los recursos humanos de enfermería ya formados, tanto enfermeros profesionales, universitarios, licenciados, que quieran especializarse tanto en cuidados críticos como en salud mental. Son esas dos especializaciones que se abre la inscripción a partir de febrero, en ese caso. Pero para las dos tecnicaturas que mencionan enfermería y esterilización, la inscripción es hasta el 7 de diciembre. ¿Los requisitos precisamente para la cárcel? Sí. Los requisitos para las tecnicaturas es tener secundario completo, deben entrar en la página de la Escuela de Gobierno en Salud, en el ítem carreras 20-24, ahí se inscriben y imprimen un formulario. Eso es solo una pre-inscripción. ¿Cuándo confirman la inscripción? Cuando se acercan al Abuelo Julio, en los días y horarios de atención de lunes a viernes, y traen esa copia más la documentación que se les va a requerir. Ahí confirman la inscripción. Lo otro de la página es una pre-inscripción. ¿Y en la hora cuándo hay tiempo entonces? Hasta el 7 de diciembre. Esto nos pone muy contentos porque entendemos, desde nuestro gobernador Axel Kicillof, pasando por Nicolás Krepla, que es nuestro ministro de Salud, y a través de las diferentes dependencias del gobierno provincial, como la Escuela Floreal Ferrara, que la educación pública es fundamental y que no hay lugar, ni debería haber lugar, a poner en tela de juicio eso. Nos pone muy contentos que desde este hospital se accede de formación en salud para todos los habitantes del 9 de julio y la región, y no solo para la formación, sino ahora para la especialización en salud. Estamos preparando gente para que se pueda insertar laboralmente en el sistema sanitario, que tanta falta hace el recurso humano. ¿Acá también en el hospital hace falta ese recurso? Siempre hace falta. El hospital está creciendo mucho y ninguna institución de salud puede crecer en un solo aspecto, ni en infraestructura solamente, ni en recursos humanos solamente, ni en aparatología. Para que podamos crecer tiene que ser parejo y el recurso humano es fundamental. Es la idea, es la readjudicación de aquellos profesionales que se inscribieron el año pasado en el sistema de residencia y no adjudicaron todavía. El gobierno de la provincia de Buenos Aires abre una nueva adjudicación para darle la posibilidad a todos los médicos de que se especialicen y se formen en hospitales públicos. Educación pública y salud pública. Sí, en toda la provincia, en todo el país en realidad. Son especialidades críticas, clínica médica, psiquiatría, pediatría, terapia intensiva. son especialidades donde se ha ido dejando a través de los años de formar profesionales por distintos motivos y, bueno, hay muchas posibilidades hoy de ingresar a estas formaciones. La difusión siempre la hacemos a nivel local y regional. pretendemos ya desde hace un tiempo que el hospital de 9 de julio sea un polo de formación de recursos humanos en salud. Siempre han estado las carreras provinciales financiadas por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en este hospital. así que la difusión sí se ha hecho a nivel regional y vamos a tratar de facilitar el sistema de cursada para que puedan venir de otros distritos. Tenemos historia en esto. Hubo una carrera que fue de tres regiones sanitarias que fue la de hemoterapia con más de 200 personas iniciando la carrera. En este caso ahora hay una política de un cupo determinado. Pero, bueno, las personas que pertenecen al sistema de salud y las que han egresado del SEBAS que no es nuestro otro secundario del secundario de salud que se dicta acá en el hospital tienen entrada directa. El resto iría a sorteo. ¿Y a mí qué cantidad podrían entrar? Hasta 70. Esto que acaba de decir Eli y nosotros hoy estamos abasteciendo si se quiere a toda la región y a otras regiones tanto en educación como en salud. El hospital está creciendo mucho ya hace cuatro años que viene en crecimiento. Nos falta mucho por hacer obviamente pero estamos siendo receptores de pacientes de otras regiones. Ya no no somos más sonales sino intersonales y eso nos pone muy contentos. Falta mucho. Estamos en proceso pero estamos convencidos de que este es el camino. El hospital tiene muchas especialidades. Hoy en urología por ejemplo estamos resolviendo también pacientes de otras regiones porque sumamos profesionales sumamos aparatología y formamos un servicio que no lo había como corresponde en cardiología nosotros pasamos de tener un cardiólogo hace unos años a casi seis en breve traumatología lo mismo teníamos dos traumatólogos hoy son cuatro con la posibilidad de que venga un quinto o sea por eso digo que estamos creciendo mucho en complejidad esto genera de que se puedan resolver muchas más patologías se acorten los tiempos los plazos y eso nos pone muy contentos a todos nosotros obviamente no me adhiero a lo que dice él que no es un hospital especialista en traumatología el hospital es un hospital digamos de una mediana complejidad donde atiende todas las especialidades que corresponden a un hospital de mediana complejidad dio algunos ejemplos de él pero están todas las especialidades que corresponderían al hospital por la complejidad en cuanto a infraestructura y en cuanto a aparatología que tiene están cubiertas las especialidades que corresponden en general a los referentes de cada una de las carreras por esterilización está la farmacéutica Susana Berna por enfermería está la licenciada Rosana Valario y la licenciada Carolina Agüero por la especialización en salud mental está la licenciada en salud mental y la licenciada está la licenciada en salud mental